Buenas tardes, como siempre estamos participando de este evento que es muy importante y trascendente para la producción porcina. Realmente es un evento técnico, pero nos citamos todas las empresas proveedoras del sector para hacer nuestro aporte, nuestra presencia. Y este año lo que le estamos dando muchísimo énfasis es a la genética líquida. Hoy estamos implementando un programa de mejoramiento genético a través de las centrales de inseminación y estamos muy contentos porque está saliendo muy bien y pensamos que va a ser una solución para la diseminación genética de nuestros productos con mucha velocidad a los planteles comerciales. Así que estamos muy contentos, una linda presencia, teniendo clientes y amigos de siempre y esperamos, como siempre, seguir acompañando este evento cada vez que se produzca. Muchas gracias.